La Asociación Civil Agua y Conciencia C firmó un convenio de colaboración con el director del Instituto Tecnológico de Tismín para el Cuidado y Conservación del Vital Líquido en el marco del Día Internacional del Agua. En presencia del alcalde Jorge Vález Traconis, el director del plantel, Carlos Durán Pérez, destacó que la importancia de este convenio radica en los acuerdos que se tomarán para un tema de responsabilidad de todos. Manifestaron que deben implementarse medidas para poder cuidar el vital líquido e impulsar conciencia sobre este tema principalmente en las generaciones futuras. Con imágenes e información de Isaurochi, Notivision.